¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 Muy bien. Vamos a continuar con la premiación. Tenemos una categoría más. Vamos con la siguiente categoría. Muy bien. Muy bien. Vamos con la siguiente categoría. Cata femenil master. Cintas blancas a verde. Son dos primer lugares. Medalla de oro de México María del Carmen Cruz de la categoría 56 a 60 años felicidades también medalla de oro categoría de 51 a 55 años de Argentina Claudia Irizaga muchas felicidades muchas felicidades para estas dos atletas muchas felicidades muchas felicidades muchas felicidades ¡Gracias!